Gratamente sorprendido por lo que hoy estamos dejando habilitado oficialmente en este gimnasio municipal, como son estas canchas de tenis, canchas de básquet, canchas de volei, y esto es cuando nosotros decimos que el gobierno de la provincia hay equipo, nosotros trabajamos un equipo, si no, no hay otra manera de realizar y concretar las cosas. Una herramienta social y en este caso deportiva realmente muy importante, de haber recuperado la cancha de tenis, de volei, de básquet, la pista de salud, y en lo netamente organizativo me pone muy contento. Ha dicho sí al pedido que le hicimos oficialmente con respecto a la pileta, nos va a ayudar, y bueno, uno se siente realmente como servidor público muy orgulloso. Y es una oferta más a todos los grupos etarios que hay en la ciudad, para que puedan practicar un deporte, dentro del deporte es donde se crían con mejor salud, con de mente y de cuerpo, y más aún ahora que necesitamos todo y recomiendan la práctica de deporte al aire libre, esto viene muy bien y se suma a las otras ofertas que hay de clubes importantes de nuestra ciudad, como el Club New York, como es Montero Volley, como es el Club Social Montero, para que mucha gente pueda acceder a distintos deportes y elegir qué deporte practicar desde muy temprana edad. El Intendente está priorizando hoy la salud de cada uno de los monterizos, porque el que venga aquí viene a realizar una actividad deportiva, viene aquí a cumplir de alguna manera un rol que le permita salir de esa vida muchas veces sedentaria que uno no se da cuenta y que lleva, y que hoy en épocas de pandemia es cuando más tenemos que realizar actividades físicas y fundamentalmente a cielo abierto, como nos va a permitir este predio que hoy oficialmente se lo está dejando habilitado.